Vamos al juego, aquí está el segundo partido apareciendo por el equipo de los Leones de Yucatán en el centro del diamante el derecho Marco Quevedo con un récord de 6 ganados y 0 perdidos y 2.89 de promedio de carreras limpias y del otro lado el zurdo Jesús Carrillo por la escuadra, visitante, vámonos a la primera entrada Cory Wimberley en la parte baja del primer capítulo, conectando este trancazo sabroso entre Jardín Central y Derecho la pelota que fue hasta el fondo del parque a donde la iba a cortar Van Straten metiendo su tiro de regreso al cuadro y así aterrizaba manos por delante el norteamericano por la tercera, tercer triple de la campaña para Cory Wimberley y luego con corredor en la tercera y uno fuera, bateando a José Juan Aguilar, un picheo descompuesto la pelota se va para atrás, Wild Pitch anota Cory Wimberley y los veores en la primera entrada estaban ganando el juego una carrera contra cero, en el segundo capítulo con corredor en la primera base sin out Rodolfo Amador dando este batazo por la halladura izquierda, la pelota iba hasta el fondo del parque luego en el tiro de relevo cuando el corredor doblaba por el lado de la tercera venía para el plato Travis Denker, erró su tiro el campo corto Kevin Flores y en error avanzó el corredor de segunda a tercera hubo carrera producida para Rodolfo Amador que llegó hasta la tercera por el error y el juego se empataba una por una y luego Nick Van Straten aparecía la caca de bateo conectando este elevado por la halladura central se hacía de la pelota Wimberley pero su tiro llegó tarde, lo cortó de hecho el primera base y anotaba Rodolfo Amador la segunda carrera 2 a 1 el juego, ven este batazo por el lado de la tercera Héctor Paez, que buen fildeo por parte de Ricardo Serrano y lo ponía fuera de combate estaba jugando despegado de la raya, combateador zurdo y le llega la bola en una buena reacción toma la pelota atrás de la colchoreta y quema en la primera al corredor, el juego estaba dos carreras a una vamos al episodio número 3, corredores en tercera y en segunda dos imparables seguidos de un wild pitch los habían colocado ahí cuando Cristian Presichi eleva por la halladura central, el batazo no muy profundo pero el tiro vino abierto y estaba anotando Daniel Hinojosa, Frank Díaz se iba para la tercera y el juego se colocaba tres carreras a una con fly de sacrificio de Cristian Presichi luego Travis Denker venía con este trancazo profundo larguísimo por la halladura central la pelota le puso el sombrero charro a Corey Wimberley, techándolo y yéndose al fondo del parque la pelota terminaba al otro lado de la barda y venía anotando Frank Díaz y bueno a Quevedo le habían hecho cuatro carreras y pegado siete imparables en apenas tres entradas cuatro a una el score, después en la tercera baja Humberto Cota dando este trancazo que iba al fondo del parque, buen corte, muy buen corte por parte de José Luna el center fielder que mete el tiro a la intermedia y llegaba con su séptimo doblete de la temporada Humberto Cota, un extraordinario jardinero central, el de los broncos Kevin Flores dando batazo de hit por la halladura central batazo cargado al izquierdo y aquí venía anotando Humberto Cota la segunda carrera de las fieras el juego se colocaba cuatro por dos a continuación dos en base, base por bolas había colocado esta situación y venía este intento de toque de bola por parte de Pedrosa bueno, primero tuvimos el toque que fallaron el intento de toque, Yucatán han fallado muchos intentos de toque y luego el Cacao Valdés con la casa llena recibió a la base por bolas y entraba la carrera número tres, cuatro a tres el score y todavía faltaba más Héctor Jiménez bateando Wild Pitch anotaba a Pedrosa, el juego se empataba en esa entrada el abridor Jesús Carrillo, tres carreras, dos imparables, tres bases y un Wild Pitch evidentemente su descontrol fue su principal problema en la cuarta vaca lanzando Francisco Félix, el ex León de Yucatán con uno fuera Humberto Cota conecta este trancazo por la halladura central y vea nada más que atrapada y en donde por parte de José Luna que rango defensivo tiene el center fielder de los broncos llegando hasta el pie de la barda para quedarse con la pelota en una carrera espectacular aquí está una pregunta nada más porque eso nadie lo vio que pasaría si Luna agarró la pelota allá cuando ya había caído como cuando había caído de la butaca no, no, si picó en la butaca es home run ¿Quién lo vio? Pues nadie no, nadie si picó en la butaca es home run pero si la toma de aire pues es out ¿Por qué? Pero cuando él agarra, la agarra ya del otro lado Sí, sí, la puedes sacar de atrás de la barda pero si cae ya es home run Exacto, pero ¿y quién lo vio? Bueno, es una apreciación de la Payer de segunda aquí no queda de otra y aquí otra muy buena jugada cuando veíamos la gran cantidad de gente que había en el estadio una asistencia de 9.411 aficionados y veíamos el batazo de José Juan Aguilar y otra muy buena atrapada por parte del center fielder Luna y luego este trancazo que iba ahí hasta el fondo del parque por parte de Nick Van Stratten que se colocaba en la intermedia con doblete y a continuación Héctor Paez daba esta rola buena jugada por parte del primer avance Jiménez y le pasaba al pitcher Marco Quevedo para poner fuera de combate a el bateador el batazo fue por parte de Héctor Paez y Van Stratten se iba para la tercera Paez tuvo dos buenos batazos pero en una ocasión el tercera base y ahora el primera le hacían la jugada luego con corredor en la tercera y dos outs una buena oportunidad para tomar la ventaja sin embargo todo terminaba con Rosario Irasoki elevando la pelota por el lado de la tercera y dejaron en la antesala la carrera potencial de la ventaja en la séptima alta con uno fuera bateando Daniel Hinojosa un trancazo que toma así de manera espectacular Corey Wimberley aventándose por la pelota zambulléndose sobre su lado derecho tremendo fildeo por parte de Corey Wimberley ahí terminaba en esa entrada la séptima la labor por parte de Quevedo mientras vemos la repetición Quevedo pichó siete entradas cuatro carreras nueve imparables que fueron muchos una base en Wild y no ponchó gran jugada por parte de Corey Wimberley en la séptima baja lanzando Luis Ángel Daniel con uno fuera Corey Wimberley conecta este batazo por el campo corto se hace un lío con la bola Rosario Irasoki error colocando corredor en la primera luego con dos en las bases una base por bolas había puesto dos en los senderos con dos outs pass ball de Héctor Paez y aquí venía anotando Wimberley se iba para la tercera Pedrosa habían tocado la bola los leones de Yucatán previamente y de esta manera había ya el 5 a 4 en el score y luego el Cacao Valdés que gusta de producir conectaba imparable por el jardín derecho anotaba Pedrosa y al final el Cacao Valdés llegaba a 83 remolques en la campaña 6 a 4 en el score los leones ya estaban ganando el juego en la séptima entrada en la octava debutó con los leones Francisco y Chito Rodríguez tres hombres tres outs aquí a Cristian Presichi lo saca con una rola por la intermedia y esa entrada la terminó dominando a Rodolfo Amador también con esta rola por el lado de la segunda así que una buena presentación del Chito Rodríguez y luego apareció para lanzar Adam Rafer aquí está Chito Rodríguez apareció Adam Rafer en la novena le dieron un hit y una rola le habían colocado Corredor en segunda pero ponchó a José Luna salvamento número 16 en 17 oportunidades y las fieles ganaron el juego 6 a 4 ligando su cuarto triunfo en este momento de la campaña afianzándose del primer lugar de la zona sur Quevedo tiene ahora récord de 7 y 0 con este triunfo perdió Luis Ángel Daniel ahora con marca de 3 y 2 y los leones ya se apuntaron la serie en el Kukulcán y los leones los leones para ver entonces ребята